No puedo decir palabra alguna sobre la muerte de Javier Pau Cacerna, un estilista de 56 años, asesinado el pasado 8 de abril en La Molina. Según la policía, este sujeto, identificado como Jordi Aldair Ravelo Sandacruz, de 25 años, habría sido la presunta pareja sentimental del estilista, pues aparentemente, una discusión lo llevó a acuchillarlo, quitándole la vida. ¿Quién asesinó al estilista? Jordi. Jordi, ¿qué participación tuviste tú? No, no sé, no hay nada. No hay nada. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Fuimos a beber por, este, por, porque él no lo iba a presentar, con con su pareja. Fuimos a tomar y nada más, y él, no sé qué habrá pasado. La policía detuvo en su momento a tres sujetos, aparentemente inmersos en este crimen, pero solo faltaba uno, el principal, Jordi Ravelo, el mismo que desapareció del mapa, hace ocho meses atrás, y hoy, la división de homicidios de la Drincri, logró satisfactoriamente su captura. Lo que han hecho con él es algo muy criminal, algo muy horrible, y de repente tal vez es cierto, esta persona puede que mi hermano haya ayudado, pero no era justo, se vieron robarle. ¿Qué fue lo que pasó esa noche en su apartamento? ¿Cómo se apareció muerto? ¿Cómo se apareció muerto? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Hay otras tres personas también detenidas? ¿No tienes nada que decir? Estaba como no habido, hasta el día de hoy, porque esto ocurrió, recordemos, el 8 de abril, y fue reportado por la propia hermana de este estilista, en la comisaría de La Molina, que ella fue, precisamente, quien lo encontró dentro de su apartamento, ya sin vida. En las próximas horas, Jordi será puesto a disposición del Ministerio Público, quienes determinarán su situación legal. ¿Qué fue lo que pasó?